iPhone 11 Pro con un golpe fuerte y algo manipulado Vamos a ver la carga inalámbrica Parece que recibe algo de carga Lo vamos a comparar con el otro iPhone A ver la diferencia En el conector VPC podemos ver flux Entonces tenemos que inspeccionarlo bien Incluso alguna limpieza Gracias por ver el video Vamos a medir algún voltaje Parece que no tenemos nada Este dispositivo lo voy a apartar Para hacerle una clase completa con todo el diagnóstico Es un dispositivo de gama alta Que hace poco tiempo tenía un precio de salida de 1200 euros Para diagnosticar bien Tenemos que medir muchos voltajes y algunas líneas de datos Probablemente hay que separar las dos capas para mirar los circuitos que hay dentro Samsung S6 Batería hinchada Hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular estos dispositivos Una batería hinchada es muy peligrosa y siempre a la hora de desmontar el dispositivo utilizar materiales de protección Como mínimo utilizar unas gafas de protección Aquí os dejo unas imágenes con algunas baterías quemadas Hay cientos de ellas por internet Para despegar las baterías os dejo mi consejo Nunca utilizar herramientas metálicas Siempre hay que utilizar cartas o púas de plástico Vamos en la cámara rápida para quitar los tornillos Todas las baterías hay que reciclarlas Son muy peligrosas para el ecosistema En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos Seguimos con nuestro diagnóstico Medimos el voltaje en el pin de la batería Tenemos los 4 voltios necesarios Conectamos la fuente de laboratorio a la placa base para ver qué consumo tiene Llegamos hasta los 179 miliamperios Y cuando soltamos el botón de encendido se cae a cero Podemos tener problemas con la memoria En la conexión de las bolitas Es un fallo muy común en estos modelos Nos vemos en el próximo video El Samsung Galaxy Express no enciende y no carga. Desmontamos el dispositivo para llegar al conector de la batería. Le conectamos la fuente de laboratorio y pulsamos el botón de encendido. El teléfono enciende sin problemas. El teléfono enciende sin problemas. Con el cargador conectado medimos el voltaje en el pin de la batería. Como podemos observar, no tenemos los 4 voltios en el conector de la batería. Para medir los voltajes de salida, tenemos que tener el dispositivo encendido. Se puede ver que tenemos el voltaje de entrada, pero no tenemos los voltajes de salida en las bobinas. Gracias. 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 Para reparar este móvil tenemos que cambiar el PMIC. Vamos a diagnosticar un Samsung A5. Conectamos el cargador y podemos observar que la batería tiene poco amperaje. Después de 5 minutos la carga sube. Entonces vamos a ver por qué no tiene imagen en la pantalla. utilizamos una linterna ultravioleta en busca de fisuras en la pantalla. Aquí podemos observar una fisura en la pantalla. Vamos al microscopio para observarlo mejor. Aquí se puede ver perfectamente la rotura de la pantalla. Para solucionar este dispositivo tenemos que cambiar la pantalla y listo. Samsung B5510 reciclado por el cliente. Vamos a ver qué le pasa. Podemos observar que no trae la batería. Mal asunto. Si no sabemos el voltaje y el amperaje de la batería, buscamos en Google. Ponemos el modelo del dispositivo. Entonces de esta forma vamos a saber las características de la batería. Hoy en día es una pena no aprovechar la fuerza de este buscador. Tenéis que tenerlo claro. Nuestro futuro y de las futuras generaciones va a estar en internet. La mayoría de nuestro trabajo va a estar asociado con el internet. Mucha gente tiene que cambiar la forma de pensar e incluso la forma de trabajar. Para sobrevivir, nosotros como empresas pequeñas tenemos que copiar a los grandes y seguir las tendencias. A lo mejor dentro de 5 o 10 años tenemos que reparar otros tipos de aparatos, porque los móviles van a dejar de existir tal como están. Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Siempre hay que estar al día y en movimiento. Dejamos esta pequeña intro y vamos con nuestro dispositivo. Puede tener problemas de software, pero sin tener una batería a mano es imposible decirlo a 100%. Sony Ericsson no enciende. Vamos a conectar la fuente de laboratorio y mirar el consumo. Vamos a conectar la fuente de laboratorio y mirar el consumo. Vamos a conectar la fuente de laboratorio y mirar el consumo. Tener la fuente de laboratorio y mirar el consumo. Gracias por ver el video. 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 En nuestra página, en la descripción del video, tenemos los enlaces para comprarlos. En el mercado existen diferentes tipos de tester USB, empezando con básicos hasta avanzados. ¡Gracias! ¡Gracias!